Hicieron un gran partido, desde aquí felicitarles por el título y bueno, fueron un gran equipo, una gran plantilla y la verdad que hicieron un gran partido ayer. Pero bueno, no tenemos que pensar en cómo estarán ellos, sino centrarnos en nosotros, en hacer el mejor trabajo posible y preparar el partido de la mejor manera para llegar allí y tener opciones de ganar. Nosotros tenemos que preocuparnos de seguir haciendo bien las cosas, de salir con la intensidad con la que salimos, sobre todo en la segunda parte el otro día y si jugamos así, seguro que tendremos opciones. Es un equipo muy completo, que evidentemente su juego interior, con Dulcevic, con Mike, muy potente, pero luego tienen jugadores que te puedan dotar desde cada posición. Ayer, por ejemplo, Van Rossom no tuvo su mejor día y estuvo bien Diot. El otro día, en cambio, estuvo muy bien él. Son un equipo muy completo, que al final no puedes fijarte en ningún jugador porque te sale otro al que no tenías controlado. Así que una plantilla muy larga, de mucha calidad. Bueno, habrá que estar pendiente de muchas cosas. En la ida hicimos un muy buen trabajo aquí y esperemos volver a hacerlo ahora. Guarantees But we've been built a world That's full of small victories Abracet ¡Gracias!